Ah, aquí está nuestra cabinita hotelera. Marico, pero yo no encuentro la luz. Ah, aquí está. ¿Qué luz? ¿Papagala? Aquí dice, para abrir, para sacar. Esta es la mía, la de abajo, y la de Adolfo es la de arriba, porque él dice que le da alergia, que le caiga tierra encima. Mira Marico. La vista blaze. Tienes vista y yo no tengo vista. ¿Y ahora? Ah, dejo vista. Uno tiene una cosa y otro tiene otra cosa mejor. Cuidado, te pegas aquí arriba, mira. Bombillete. El solarium. ¿Cómo prendemos? Ah, aquí. Bump. ¡Bump. ¡Bump. ¡Tadam! Mira el sistema de alarma. Si no, esta la alarma está en la campanita, ya está.